El comandante del Distrito 1 de Policía Buga, Teniente Coronel Hugo Guzmán, entregó detalles de la captura de uno de los hombres implicados en el caso de fleteo presentado en pleno centro de la Ciudad Señora el pasado viernes 31 de mayo. El viernes tuvimos un caso, inicialmente se presenta un hurto a una importante médica acá de la rama de la medicina, tenemos una reacción de la policía judicial de la CIIN que se encontraba haciendo ahí unas labores de campo, se inicia la persecución, hay un plan candado y aquí en el sector de la Basílica se captura a este delincuente quien se había abortado 20 millones de pesos, es presentado ante un juez de la república quien le dicta medida en centro carcelario. El delincuente nacional es un sujeto que creemos nosotros, es materia de investigación, ya había estado inmerso en diferentes delitos, incluso tiene una orden de captura vigente por el delito de homicidio agravado, pero como les mencioné ya fue dejado en prisión en centro carcelario especialmente por este delito por el hurto. Aquí se han venido presentando situaciones, hurtos, después de que la gente termina cierta cantidad de dinero, la recomendación siempre es a pedir el servicio de la policía nacional, tener paciencia porque pues nosotros normalmente tenemos uno o dos cuadrantes para atender estos casos, hay veces que la gente se desespera y por no esperar 10, 15 minutos, desafortunadamente se nos presentan hurtos de esta modalidad.